Quintana Roo se colocó hasta la semana epidemiológica número 35 en el segundo lugar nacional con mayor número de casos de dengue, al sumar 533 casos positivos del virus y tres defunciones hasta el momento. No se descarta un mayor número de pacientes con la enfermedad, razón a que ya se presentan las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias. Hemos tenido una alza en el número de casos, el total de casos que tenemos registrados son 533 casos, los municipios más afectados, Bacalar, Zona Norte, Vista, Juárez, Cozumel y Otompe Blanco. Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en Quintana Roo, reconoció que la entidad ha presentado un incremento significativo respecto al número de casos positivos de dengue, dado que la incidencia es del 33.75% con al menos tres serotipos del virus circulando. El año pasado no tuvimos defunciones, en 2018 hoy día tenemos tres defunciones registradas. Dijo que se han destinado 20 millones de pesos para el tema de insecticidas, para el combate del mosco transmisor del virus de dengue y otras enfermedades transmitidas por Vector. Para Notivision, José Palma.